Música He aquí el corazón, que tanto amado a los hombres, Jesús mismo nos ha dado su corazón, nos lo ha dado todo. Pero permanezco insensible a sus dones, me olvido de su amor y busco lo que en el fondo no me llena. Jesucristo nos muestra al Padre para que le conozcamos y sepamos que es todo amor. Nuestro Dios es misericordioso. ¿Cómo correspondo a tanto amor? ¿Amo a Dios con todo el corazón, con todo el ser y el entendimiento? Jesús te pregunta en este mensaje, ¿Acaso crees que no soy capaz de ver tu dolor, tu aflicción, tu tristeza, tu problema? ¿Acaso crees que no soy capaz de liberarte, de rescatarte? Solo tienes que confiar en el amor del Padre Celestial. Él entrará para cambiar el rumbo de tu vida. Él es capaz de hacer cosas nuevas, de restaurarlo todo, de hacerlo nuevo todo. Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos conoce mejor que nosotros mismos. Ante Él no cabe la mentira o el engaño. Se entristece ante la envidia, la desconfianza, la ingratitud, el odio, el egoísmo, la intolerancia y la incredulidad. Te invito en este mensaje para que abras tu corazón y dejes entrar el amor de Cristo. Ese amor que te demostró entregando su vida en una cruz. Oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús Oh Sagrado Corazón de Jesús, te adoro con toda mi alma y te consagro para siempre y jamás todos mis pensamientos, mis palabras y obras. Ojalá pudiera, oh Divino Corazón, consagrarte tantas adoraciones, tanto amor y tanta gloria como tú consagras a tu Eterno Padre. Sé el reparador de mis defectos, el protector de mi vida y mi amparo en la hora de mi muerte. Esta gracia te pido también para los pobres pecadores, los corazones afligidos, los enfermos y los agonizantes. Para mis parientes y bienhechores, amigos y enemigos, para toda mi familia. Por las personas que se encomiendan a mis oraciones, especialmente por los suscriptores de este canal. Por aquellos por quien tengo obligación de pedir y, en fin, para todos los hombres que existen en la tierra, a fin de que los méritos de tu preciosa sangre no se pierdan para ellos. Haz también que sean aplicados en sufragio por las almas del purgatorio, para que todos en el cielo podamos bendecirte, adorarte y amarte. Amén. Oh divino Jesús que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y al que busca encuentra, y a quien llama se le abre. Salmo 85 Inclina tu oído, Señor. Repite conmigo. Oh amantísimo y misericordioso corazón de Jesús, confiamos en tu infinito amor. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Oh amantísimo y misericordioso corazón de Jesús, confiamos en tu infinito amor. En el día del peligro te llamo, no tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Oh amantísimo y misericordioso corazón de Jesús, confiamos en tu infinito amor. Señor, todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor, bendecirán tu nombre, grande eres tú y haces maravillas, tú eres el único Dios. Oh amantísimo y misericordioso corazón de Jesús, confiamos en tu infinito amor. Oh amantísimo y misericordioso corazón de Jesús, confiamos en tu infinito amor. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Oh amantísimo y misericordioso corazón de Jesús, confiamos en tu infinito amor. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava, dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Oh amantísimo y misericordioso corazón de Jesús, confiamos en tu infinito amor. A tu corazón confío mi petición, Señor Jesús. Míralo todo. Después, haz lo que tu corazón te diga. Deja ofrar a tu corazón, Jesús mío. Yo cuento contigo y me fío de ti. Yo descanso en ti. Yo estoy seguro, segura de ti, de tu corazón. Oh amantísimo y misericordioso corazón de Jesús, confiamos en tu infinito amor. Acordaos, oh sagrado corazón de Jesús, de todo lo que habéis hecho por salvarnos. Acordaos del eterno e inmenso amor que habéis tenido por todos los hombres. Que tu corazón acoja a los que a ti acuden y se conmueva ante nuestras debilidades. Llenos de confianza y amor, venimos a tu corazón como el corazón del mejor de los padres, del más fiel y bueno de los amigos. Recíbenos, oh corazón sagrados, oh corazón sagrados, haznos sentir los efectos de tu amor. Sé nuestro apoyo, nuestro mediador ante nuestro Padre y concédenos la fuerza en nuestra debilidad, consuelo en nuestras penas y la gracia de amarte en el tiempo y de poseerte en la eternidad. Corazón de Jesús, acudo a ti porque eres mi refugio, mi esperanza, el remedio de todos mis males, el alivio de mis miserias, la reparación de todas mis faltas, la seguridad de todas mis peticiones, la fuente inagotable para mí y para todos, la luz, fuerza, constancia, paz y bendición. Estoy seguro, segura, que no te cansarás de mí y que no cesarás de amarme, protegerme y ayudarme, porque me amas con amor infinito. Ten piedad de mí, según tu gran misericordia, y haz de mí, por mí y en mí, todo lo que quieras, porque yo me abandono a tu corazón, con la entera confianza de que no me abandonarás jamás. Así sea. Oh Sagrado Corazón de Jesús, confío al pasado, a vuestra misericordia, el presente, a vuestro amor, y el futuro, a vuestra providencia. A tu amor ardiente me uno, oh Corazón de Jesús, a tu celo fervoroso me uno, oh Corazón de Jesús, a tus reparaciones me uno, oh Corazón de Jesús, a tus acciones de gracias me uno, oh Corazón de Jesús, a tus oraciones infalibles me uno, oh Corazón de Jesús, a tus oraciones inflamadas me uno, oh Corazón de Jesús, a tu silencio elocuente me uno, oh Corazón de Jesús, a tu silencio elocuente me uno, oh Corazón de Jesús, a tu paz y mansedumbre me uno, oh Corazón de Jesús, a tu bondad inefable me uno, oh Corazón de Jesús, a tu caridad universal me uno, oh Corazón de Jesús, a tu profundo recogimiento me uno, oh Corazón de Jesús, a tu tierna solicitud por la conversión de los pecadores me uno, oh Corazón de Jesús, a tu íntima unión con tu Padre Celestial me uno, oh Corazón de Jesús, a tus intenciones, deseos y quereres me uno, oh Corazón de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Dulce Madre, bendícenos, para que todo lo que hagamos, sea para la gloria del Padre Creador, del Hijo Redentor y del Espíritu Santificador, amén. Déjanos tus intenciones para orar por ti, regálanos tu like, suscríbete si no lo has hecho y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro.